Hola, bienvenidos a otro tutorial en desarrollo de un videojuego en Flutter siguiendo la serie de desarrollo de videojuegos que estamos haciendo aquí en Eurecamps nosotros siguiendo los pasos del tutorial que vimos online vamos a pasar al paso 5 estamos haciéndolo un pelín distinto a lo que nos dan, a lo que nos explican en el tutorial porque en el tutorial no están usando por ejemplo el Tiled Maps que nosotros sí usamos y están por ejemplo contemplando el movimiento general del mapa porque el mapa tiene zonas random que se van a ir generando de forma automática y además hay que mover el mapa entero, lo que está haciendo con este update, etc. para los que quieran seguir este tutorial a cal y canto, que sepa que no es lo mismo bueno, entonces, que sepa que no es lo mismo exactamente nosotros estamos usando el Tiled y luego más adelante vamos a usar el Box 2D para agregar las colisiones, etc. también quiero comentar que, bueno, más adelante cuando publique este proyecto que no está publicado, está en privado porque además he hecho pruebas con automatización y despliegue automático en Jenkins que también voy a hacer algunos tutoriales de ello entonces no puedo, hay algunos documentos, algunos ficheros aquí que son privados con contraseñas y tokens que no puedo publicar entonces por ahora lo estoy dejando fuera como privado pero que todo este proyecto voy a agregar una opción de subirlo también a un GitHub que no va a estar conectado a mi Jenkins para que sepáis, el Jenkins es un sistema que te permite simplemente automatizar gran parte del trabajo de despliegue de un proyecto ahora mismo, ahora mismo, de forma automática cada vez que yo hago un... bueno, para que entendáis, he creado un número de branches aquí y cada vez que yo mergeo el dev a ProWeb entonces automáticamente me sube la aplicación a la web o sea, al público, ¿no? que es lo que tengo en Firebase si nos acordamos lo único que creo yo es que este está a ver, para estar seguros a ver si estaba aquí o estaba allí hay tantas cosas que tengo abierto a nivel de proyectos este es el Chat Flutter el UG entonces ahora automáticamente en la sección de hosting estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hice estos días me sube aquí la versión hoy, por ejemplo, haciendo pruebas automáticamente ya he subido cuatro ¿vale? supone que entrando en... bueno, en uno de estos dos ¿ok? se puede ver lo mismo que estamos viendo ahí y como podéis ver se ejecuta ¿vale? a ver si estoy en dev lo normal sería que en principio no... este era este que estemos por ahora trabajando en local ¿de acuerdo? vale y cuando ya estemos listos con un cambio considerable pues lo pongamos ¿cuál es el siguiente paso en el tutorial que si vamos a seguir es el siguiente ¿vale? es el 5 que es agregar un control de keyboards al... bueno al personaje que tenemos ¿de acuerdo? para eso en el tutorial nos presentan la opción de utilizar lo que es el Keyboard Handler ¿vale? que es un... bueno, por un lado definir que... hay que definir que todo el juego ¿vale? el escenario va a contemplar botones del teclado y luego implementar el Keyboard Handler ¿por qué? para empezar ¿por qué nos dice eso? ¿por qué automáticamente al implementar esto como se hace en otros lenguajes de programación tenemos... no nos ha... no nos lo aplica inmediatamente y tenemos que hacer esto para... la razón es sencilla y es que el concepto del Keyboard ¿vale? de los teclados solamente existe si la aplicación es el ordenador ¿vale? por lo tanto si la aplicación es táctil no hay un Keyboard y es por eso que nos permite activar o desactivar en su totalidad esta funcionalidad y uno me diría bueno pero ¿qué importa? o sea se supone que da igual si yo no lo implemento aquí ya no lo... no necesitaría debería también preocuparme de eso pues la razón es que cuando nosotros desarrollamos un motor de videojuegos si queremos que sea realmente óptimo tenemos que contemplar la posibilidad de desactivar canales de recursivos ¿vale? de tener que entender que los motores de videojuegos todos funcionan en recursividad cada una de estas funcionalidades como detectar un botón ¿vale? se ejecuta en una... en una... en un proceso recursivo y el problema con lo de recursividad es que consume mucha memoria entonces si nosotros activamos esto estamos agregando una carga más a la aplicación que bueno es verdad que hoy en día con los... que si se optimiza el motor se supone que es capaz de que ese agregado no le afecte pero aún así los desarrolladores de este motor pues contemplaron la posibilidad de que no tengamos que activar esto para optimizar al máximo 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 el uso del motor ¿no? entonces si activamos esto en el... digamos en la raíz para aquellos que sepan de recursividad en la raíz del árbol digamoslo así que es el frame game a partir de ese momento cada vez que se toque un botón pues le va a notificar a todas las clases que implementen esto que este pecho de botón sea que lo use o sea que no ¿vale? y esa es la entre comillas la razón por la cual te permiten activarlo ¿no? porque a lo mejor no te interesa utilizar esto entonces así si estuviese constantemente activo y no y solamente dependiera de poner esto aquí aún así estaría constantemente intentando notificar a todos los... a todos los... a todas las clases participantes de que se ejecute de que se pinche un botón sea que lo escucha o no ¿vale? y esa es la razón pues nada empecemos para empezar tenemos que aplicar esto en el flame game o en este caso no es en ver quest game es u game ¿no? es este de aquí y es el que implementa el flame game que es esto ¿vale? y le agregamos de esta manera diciendo que tiene la implementación de botones o sea la detección de botones de los botones de cloud ¿vale? una vez tenemos esto ya nuestro programa entero es capaz de recibir está activo para recibir pulsaciones de cualquier botón del teclado del teclado del ordenador seguimos pues entrando en caso de que nosotros queramos mover el ember que es el que el personaje este que está saltando este naranja ¿vale? queremos poder moverlo la pantalla y para eso pues tenemos que detectar que si va a la derecha que vaya a la derecha si a la izquierda que vaya a la izquierda arriba y abajo ¿vale? eso lo tenemos que hacer aquí y entonces la segunda parte es implementar que es lo que nos dice ahí en el tutorial además este 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 interface ¿no? este elemento Keyboard Handler ¿vale? este Handler a partir de ahí me dice bueno si has implementado esto tenéis que para capturar los eventos de botón pues tienes que override esta función o sea sobre escribir esta función esta función se llama onKeyEvent siendo así el rowKeyEvent importarlo el logic bueno esto lo importamos y ya a partir de ahora pues detecta todas las pulsaciones ¿eh? ojo todas las pulsaciones del teclado no solamente los que nos interesa capturar ¿vale? por aquí va a entrar cualquier momento que pinchemos en un botón y para ver eso inclusive podemos hacer un print como hemos hecho hasta ahora digamos así un debug antes para poder filtrar y decir mira botón presionado botón presionado dos puntos y vamos a poner el no sé el keypress ¿vale? ahora el keypress to string que es un objeto ¿vale? que nos va a dar un montón de información relativa al bueno genial he activado el gimp al al a eso ¿no? a ver el tema de la concesión recordar que para podemos o verlo aquí creo aunque no lo veo o en el en el en el podcast no lo podemos ver porque es de web o abrimos aquí el more tools developer tools y el console ¿vale? a partir de ahora si yo pincho en un botón ¿veis? estoy yo presionando los de flecha y me dice arrow up right left down right up left right ¿vale? si ahora pincho en el número 5 pues me sale en un pad 5 en la W me sale el W entonces ya está capturando cada una de las pulsaciones y si mantengo presionado también captura que está siendo presionado todo el tiempo ahora lo levanto el tema está en que si os dais cuenta pues aunque no lo salga aquí bueno sí en el momento de levantar el botón me da el vacío ¿vale? o en este caso presionar el botón ¿de acuerdo? estos son eventos que ahora vamos a ver cómo los controlamos ¿vale? si debo que todavía nos queda bueno estamos en ya en 10 minutos así que si queréis podemos parar intentar llegar hasta este punto por lo menos para ver que el print funciona si llegasteis hasta aquí quiere decir que ya ahora lo que quedaría en las siguientes partes es poner unifers nos vemos en el y bueno nos vemos en el siguiente capítulo